Vanessa, gracias. Todos estamos alerta a la vacuna. 12.48 y mucha atención que la gobernación de Antioquia acaba de anunciar dos nuevas cuarentenas. La medida fue tomada para tratar de frenar el avance del COVID-19 que tiene cifras muy preocupantes. Sebastián Palacio, ¿cómo es la medida? Andrés, televidentes, mire, después de una reunión entre el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, y los 10 alcaldes de los municipios del área metropolitana, donde se concentra el 80% de los casos confirmados de COVID-19, pues han tomado la decisión de decretar la cuarentena por la vida metropolitana. Esto quiere decir que a partir de este fin de semana serán dos fines de semana donde habrá cuarentena, es decir, confinamiento total en los 10 municipios del Valle de Aburrá, incluido Girardota, que recordemos estaba exento de esta medida los fines de semana pasado. Dicen las autoridades que todo esto lo hacen precisamente para mitigar el impacto de esa curva que sigue creciendo de contagios en el departamento. Escuchemos al gobernador encargado. Sin duda, la región que agrupa muchos más casos, por eso hemos avanzado en tomar una decisión difícil, compleja, y es los dos próximos fines de semana vamos a tener cuarentenas por la vida en los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá.